En tu corazón, es amor de mi perigo, en tu amor, para lo que viene volveré a bailar por ti. En tu corazón, es amor de mi perigo, en tu corazón, es amor de mi perigo, en tu amor. Pegrezarás con el camino de mi amor Y llenaré con el camino de mi amor Pegrezarás con el camino de mi amor Y llenaré con el camino de mi amor Y seguimos bailando así A ver, arriba, la mano a todos como dice ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!